Siguiendo adelante con el programa de rehabilitación de calles, el alcalde de Pénjamo, Goyo Mendoza, se constituyó en el Callejón Jalisco, en donde se procedió a rehabilitar con asfalto esta importante arteria. A nombre de los vecinos, el jovencito Juvencio Jesús Martínez agradeció al presidente municipal por esta acción, que sin duda ninguna viene a mejorar el aspecto urbanístico del Callejón Jalisco, y de igual modo lo convierte en una arteria transitable, cómoda y segura para los cientos de vehículos que por ella pasan diariamente. Juntos por un futuro mejor. Administración 2021-2024. Pénjamo, Guanajuato.